La ubicación exacta del mapa de alto riesgo parte 1 Buenas familia, a continuación os vamos a mostrar la ubicación exacta del mapa de alto riesgo parte 1. Lo primero será venir hasta esta catarata, que se encuentra situada en el río Dakota, Dakota River, y la catarata es Cumberland Falls, está a la izquierda de Valentine. Vale. Pues como podéis ver, el primer paso será acercarse a la catarata y una vez que estemos allí, bajar a la altura del río para entrar por la derecha del cauce del mismo. Vamos a ello. Vamos a ello. Get back. Bueno. Pues ya que nos han regalado este lobo Vamos a cogerlo Bueno, prosigamos Vamos a avanzar por el cauce Por el lado derecho Y a esta altura vamos a dejar el caballo Para un más fácil acceso Vale, y una vez aquí Se trata de entrar dentro de la catarata Una vez dentro pulsamos cuadrado para subir Y como veréis hay una cueva Y aquí nos debería de salir el simbolito de buscar Ahí está Nos dan el mapa de alto riesgo 2 Y con esto se termina Esperemos que os haya servido la ayuda Esperamos vuestro like Y muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video